Hola raza, primero que nada feliz día del padre, les dije que las encuestas no servían para nada ya ven saqué mi sierra y le mochamos las aspiraciones a Alemania así lo vamos a hacer el primero de julio con ya sabes quién eso sí, la defensa de México siempre estuvo bien parada hasta me acordé del Zague, que jugaba impresionante ya jalar, pa' tragar, ahí nos vemos raza, échenme la mano